En el siguiente ejercicio vamos a analizar el siguiente diagrama de cajas y queremos contestar las preguntas qué fracción de los datos está entre 22 y 30 qué fracción de los datos están entre 10 y 20 y en qué parte se encuentran más distribuidos los datos muy bien recordemos lo que nos da con la información que nos da un diagrama de cajas un diagrama de cajas nos dice que entre el extremo inferior y el primer cuartel hay una cuarta parte de los datos entre el primer cuartel y la mediana hay también una cuarta parte de los datos entre la mediana y el tercer cuartel una cuarta parte de los datos y entre el tercer cuartel del extremo superior, una cuarta parte de los datos la suma de estos nos daría el total de datos a lo mejor no está muy claro vamos a explicarlo de esta forma si yo para hacer el diagrama ocupo 20 datos dividimos 20 en 4 partes es decir nos quedan 5, 5, 5 y 5 entonces 5 datos estarían entre el extremo inferior y el primer cuartil otros 5 datos estarían entre el primer cuartil y la mediana y así sucesivamente 5 entre la mediana y el tercer cuartil y 5 entre el tercer cuartil y el extremo superior una vez que entendemos esta parte vamos a contestar nuestras primeras dos preguntas tenemos que nuestra primera pregunta llamemosle pregunta A nos dice que fracción de los datos está entre 22 y 30 observemos el diagrama y tenemos que el 22 viene siendo la mediana y el 30 viene siendo el extremo superior entonces tenemos que de la mediana al tercer cuartil hay una cuarta parte de los datos es decir de 22 a 28 y de 28 a 30 hay otra cuarta parte de los datos entonces si sumamos estos dos nos estaría dando la cantidad o la fracción de los datos que está entre 22 a 30 entonces tenemos que un cuarto más un cuarto nos va a quedar igual a dos cuartos o lo que es lo mismo un medio entre el 22 y el 30 hay un medio de la cantidad de los datos es decir la mitad de los datos ahora para la pregunta B nos dice que fracción de los datos está entre 10 y 20 tenemos que el 10 representa al extremo inferior y el 20 representa el primer cuartil entonces entre el extremo inferior y el primer cuartil hay un cuarto de los datos o dicho de otra forma una cuarta parte de los datos está entre el extremo inferior y el primer cuartil por último nuestra pregunta C ¿en qué parte se encuentran más distribuidos los datos? esto lo vamos a sacar simplemente a pura vista observa que la parte del primer cuartil a la mediana es muy pequeño y de la mediana al tercer cuartil es más chico que el del extremo inferior al primer cuartil y el del tercer cuartil al extremo superior también es muy chico lo que nos deja con la parte del extremo inferior al primer cuartil esta es la parte más grande ¿qué quiere decir? que aquí se encuentran más distribuidos los datos por lo tanto la respuesta a nuestra pregunta C sería entre el extremo inferior y el primer cuartil y el primer cuartil y el primer cuartil